El programa PYM está aportando sobre todo un primer contacto con el mundo laboral. Una oportunidad de acceder al mercado laboral y sobre todo conocer a más gente. Hay una gran red de profesionales a los que pueda acudir si tengo dudas o algunas cuestiones que no sepa a quién pedírselas para resolver. Y sobre todo ver un poco cómo funciona la empresa desde dentro y desde diferentes ángulos porque también conocemos a gente de otros sectores. El programa PYM sobre todo me está aportando una oportunidad porque es muy difícil actualmente, aunque tengas mucha formación, encontrar trabajo. Y de verdad desde que tengo el programa estoy encontrando una oportunidad y un futuro. Me aporta una seguridad y una estabilidad sobre todo ya que hasta ahora los trabajos que tenía no eran estables ni con un contrato largo. Y ahora pues tengo esa tranquilidad, esa estabilidad, un sueldo conforme a mi categoría y a mis estudios. Además la parte formativa me está aportando conocimientos y no solamente a nivel material de laboratorio y demás como hemos hecho, sino conocer a muchas personas, integrarme con un grupo de personas muy interesantes. La verdad es que el programa PYM me está aportando confianza ya que me parece un perfecto paso, un puente entre lo que es el trabajo y la formación previa que yo tengo realizada. Me está aportando muchísima confianza en mí misma, una experiencia que si no fuera por este programa no la podría haber adquirido. Y sobre todo una especialización porque al ser una carrera muy amplia la que he estudiado es muy bueno tener una experiencia en un ámbito que creo que además aquí en Extremadura es uno de los que más trabajo puede tener. También conocer un poco el mercado que hay en Extremadura que hasta ahora yo no lo conocía y tenemos gran potencial. Principalmente la apertura a trabajar en investigación que es lo que siempre he soñado y poco a poco voy viendo que puede ser posible siempre y cuando se pongan ganas y se trabaje al 100%. Lo que es una formación amplia además de unos valores profesionales y personales que no esperaba encontrar pero sí estoy encontrando y una salida laboral de algo a lo que yo me he estado preparando. ¡Gracias!